La casa de Marco Casagrande está a la orilla de una urbanización ubicada a 80 kilómetros al oeste de Helsinki, la capital finlandesa. Bienvenidos a la casa Apele. Este finlandés vive aquí con su mujer y sus tres hijos desde 2013. La casa con sus ventanas redondas está inspirada en un barco. La idea surgió durante la planificación. Para Marco Casagrande era importante mantener los viejos árboles y el suelo rocoso. Tenía que encontrar un lugar para la casa entre los árboles y las rocas. Haciendo los planos, tuve la sensación de estar dirigiendo un barco a puerto. A partir de ahí, desarrollé la idea. Un barco que llega aquí y atraca en un lugar en el que se puede quedar. Una estancia grande en vez de varias habitaciones pequeñas. En el cubo del centro se esconde el cuarto de baño. El arquitecto se inspiró en la tradicional tupa finlandesa, una cabaña con un gran espacio compartido. Se aprovecha el espacio de una manera diferente. Cuando cada habitación tiene una función determinada, es aburrido. Cuando solo hay una habitación, estaba cambiando según la hora del día y la estación del año. Creo que es algo más productivo. El dormitorio tampoco tiene puertas. Así, la gran estancia única con diferentes zonas cumple diferentes funciones. Esto tiene una gran ventaja. Los 140 metros cuadrados de la casa se aprovechan casi todo el tiempo. La disposición de los elementos brinda a los miembros de la familia espacio de recogimiento. Marco Casagrande no echa de menos tener una habitación propia en la que estar a puerta cerrada. Para eso tengo mi oficina. Los niños van a la escuela y entonces mi mujer tiene la casa para ella. Esa es nuestra rutina diaria. A veces estamos juntos, pero la mayoría del tiempo no. Aquí confluyen diferentes vidas, pero seguimos siendo una familia. La casa es algo pulsante, cambiante. En invierno, la chimenea ofrece un calor reconfortante, pero en realidad la casa se calienta con energía geotérmica. La construcción es de madera, sin materiales sintéticos, aislada con fibras de madera. Según Marco Casagrande, vivir en armonía con la naturaleza no es una moda extravagante, sino una decisión lógica. Yo crecí en Laponia. Mis padres me mandaban siempre al bosque a jugar. Pasaba más tiempo en el bosque que en casa, a donde solo iba a comer y a dormir. En algún momento empecé a ir a la escuela. Claro, pero en el bosque me siento como en casa. Y amo la naturaleza. Y con su casa Pele, Marco Casagrande ha cumplido su sueño de vivir lo más cerca posible de la naturaleza. ¡Gracias!